Si nosotros se han enviado diferentes notas solicitándole a la señora ministra las fechas para las dichas reuniones, hacemos contar que hoy aquí en El Félix Olivares Contreras se encuentra el grupo Rompehuelgas reunido. Solamente cuando encontramos dos voceros generales, el profesor Abel Tugri, mi persona, el profesor David Navarro, los otros compañeros no se encuentran porque no se sabía de esta reunión. Nosotros hemos esperado y estamos a la disposición de reunirnos. El garante como el defensor del pueblo tampoco ha cumplido su función. Nosotros solamente estamos exigiendo al gobierno nacional las fechas de las reuniones para nosotros llegar a la mesa de negociación. Ahora bien, ¿se ha logrado un tipo de avance? ¿Se ha cumplido con lo que se estableció? En la acuerdo de finalización de huelga no se ha cumplido absolutamente nada. Lo que se ha visto es problemáticas más grandes, problemas más grandes que las diferentes escuelas de docente difícil y condición laboral. Vamos a decirnos las escuelas de zona 8, zona 7, carreteras hacia el camino de Buena Vista, las carreteras están pésimas, hay derrumbes, ya no se puede transitar e ir a estas escuelas y arriesgar la vida, ir a Morino. ¿Ahora ustedes esperan una comunicación más efectiva entre el MEDUCA y los docentes que se mantenían con más periodos de tiempo? Sí, nosotros estamos esperando la formalidad. El gobierno nacional en la intereducación es un ente formal y así creo que debemos mandar una nota notificándonos las fechas de las diferentes reuniones. Para nosotros los docentes que trabajamos en áreas muy difíciles, a 72 horas, a 8 horas, a 9 horas, a 12 horas, para poder venir a las reuniones. No nos pueden avisar un lunes para martes, estamos en otras escuelas, es imposible llegar a las reuniones.